Hablemos de libros sobre brujas. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridas y queridos lectores arcadianos, a este, su canal literario favorito. Hace rato que no decía eso. Hoy les traigo un nuevo video de este especial de terror y suspenso que estamos haciendo durante este mes de octubre. Hemos hablado de escritores malditos, hablamos de el misterio de Salem's Lot y sobre los relatos de Lovecraft que estamos leyendo en la maratón de lectura de Lovecraft del Club de Lectura Arcadianos. Hoy vamos a hablar sobre 10 libros sobre brujas, 8 de ellos que se los recomiendo porque me han encantado. Unos hablan literalmente de brujas mencionando el nombre de brujas como tal. Otros tienen referencias que evidencian que los personajes manejan o dominan cierto tipo de magia, pero por una razón u otra me han encantado y ahora se los voy a recomendar a ustedes a ver si les provocan la misma sensación o les da curiosidad leerlos también. Y dos de ellos no los he leído aún, pero me pareció una buena idea compartirles porque aparte de que quedaba raro un top de 8 libros, así que quería que quede de 10, me los han recomendado mucho, he escuchado excelentes críticas sobre ellos. Uno estoy segura de que me va a encantar, otro no sé, habrá que ver porque es literatura juvenil y ya saben la crisis que tienen algunos libros de literatura juvenil últimamente. Pero bueno, ahí también se los voy a compartir para que me digan sus opiniones, si los han leído, si no, si quieren leerlos también como yo. En fin, vamos a comenzar a hablar sobre estos libros sobre brujas. Vamos a comenzar con los dos libros que aún no he leído, pero quiero leer, definitivamente lo voy a hacer porque uno de ellos ustedes mismos me lo han recomendado y yo siempre estoy atenta a sus recomendaciones. El primero es el libro de las brujas, que es casos de la brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas de 1582 a 1813. Este libro es una investigación, es un recorrido, tiene casos reales, no es literatura como tal, pero es que no tiene pierde porque es una investigación exhaustiva que ha hecho Caterine Howe, que escuchen bien, es descendiente de tres brujas acusadas en los juicios de Salem, o Salem, bueno. Debe ser muy interesante todo lo que esta mujer investigó porque también se lo tomo como muy personal porque es su historia también, pero al mismo tiempo contiene mucha investigación, muchos datos súper importantes e interesantes de la historia, así que hay que leerlo, mi gente. Si les gusta este tema de las brujas, cuéntenme en los comentarios si les interesa. El siguiente libro que quiero leer, pero no sé si me vaya a gustar, la verdad con esos libros juveniles no se sabe a veces porque hay unos con muy buenos comentarios que en realidad no son tan buenos, se trata de La Bruja Negra de Laurie Forrest, qué nombre tan brujil. En la sinopsis dice que es un libro de fantasía juvenil que ofrece la condena a los prejuicios y la injusticia al tiempo que ofrece una historia de amor en un entorno que es como de Harry Potter, ¿ok? Ah, no, esperen, y también con un contexto político a los Juegos de Tronos, o sea, por Dios, esta sinopsis ya me voló la cabeza a mí, no sé si ustedes, pero Dios, tiene Harry Potter, tiene una historia de amor, tiene Juego de Tronos, ¿qué más queremos? ¿Qué clase de brujería es esta? Bienvenidos a la Universidad Verpax. Oh, Dios, no me había fijado que este libro tiene que ver con una universidad. Me encantan los libros en los que hay universidades porque el mío también tiene que ver un poco con universidad. En fin, larga historia. Nos habla de la historia de Eleanor Gardner, de 17 años, que es descendiente de una famosa bruja, pero ella no tiene ni rastro de las habilidades que ha tenido su familia en el pasado, así que eso es algo malo porque en la sociedad en la que ella vive, las personas juzgan mucho a quienes no tienen poderes, o sea, es una sociedad que premia las habilidades mágicas por encima de cualquier otro tipo de habilidad. Los padres de Eleanor fallecen, Dios mío, yo creo que muchos de estos libros tienen padres que fallecen, no sé qué pasa con los libros sobre burbujas. Los padres que fallecen, Dios. Eleanor y sus hermanos se van a vivir a una aldea en el bosque junto a su tío, y pues Eleanor quiere entrar en una universidad que se llama la Universidad Berpax, que es como que el sueño de ella convertirse en una boticaria. Pero por supuesto, problema salvaje aparece, y la tía política de Eleanor quiere que se case con un mago muy poderoso y aliado político llamado Lucas Grey. Eleanor se va a esa universidad y conoce a un montón de gente y criaturas exóticas, mágicas, ya saben. ¿Qué descubrir allí? ¿Qué le pasará? ¿Se casará con este hombre? ¿No se casará? Todo esto y mucho más lo descubriremos en La Bruja Negra. Por favor, si lo han leído, cuéntenme qué les ha parecido. De hecho, uno de ustedes fue el que me dijo, Ángela, lee La Bruja Negra, te va a encantar. Tiene los clichés, pero como que lo revierte, los usa a su favor para hacer algo nuevo. Y yo quedé como que, qué interesante, hay que leerlo, así que lo haremos. Ahora sí, comencemos con el top oficial, es decir, los libros que ya los he leído y que yo les digo, sí, Dios mío, leanlos porque a mí me han encantado. El primero lo diré así, lo mencionaré súper rápido porque sé que varios de ustedes ya conocen esta historia. Por cierto, olvídense de la película, o sea, ni siquiera la busquen en Google, no. Pero el libro me gustó bastante y es el que les voy a recomendar. Se trata de Hermosas Criaturas, de Cami García y Margaret Stoll. Es una historia juvenil que me pareció fantástica por el modo en el que está contada, como con esta familiaridad que te introduce a ti en la cotidianidad de los personajes, pero también en un mundo que te va arrastrando, seduciendo a la parte mágica. Y eso me pareció excelente, yo lo leí hace mucho tiempo, pero lo disfruté muchísimo. Así que si tal vez les guste esta temática, también pueden dar la oportunidad a este libro. El protagonista es Ethan Wade, un estudiante ya del último año de su colegio, que comienza a soñar de manera recurrente con una chica. Esa chica aparece en sus sueños y parece pedirle ayuda, pero es como si se escapara de sus manos antes de que él pudiera hacer algo por ella. Y él tiene esa sensación de que es una chica a la que él conoce, pero en su tiempo sabe que es alguien a quien nunca ha visto en su vida. Y todo se complica más cuando esa chica llega a estudiar a su mismo colegio y él la reconoce. Se trata de Lena Duchesne o Duquesne o Duchane, no sé cómo se diga. La cuestión es que entre ellos va a comenzar a surgir un romance. Estamos en un mundo en el que existe la magia oscura y también la magia como blanca. Y los brujos no son brujos, no son conocidos como tales, sino como casters. Y a cierta edad ellos se van a inclinar a la luz o a la oscuridad. Un libro genial que la verdad me gustaría releerlo, a ver qué siento esta vez, a ver si tal vez me sigue gustando de la misma forma que lo disfruté hace bastantes años. Ahí está mi gente, por si lo quieren leer. La película no, olvídense de la película, por favor, por lo que más quieran. Si van a leer este libro, olvídense de la película. En el número 7 tenemos a Las Brujas de Salem. O Salem, yo hablando tanto de Salem Slot, ya me acostumbré a decirle Salem, así que le diré así. Me acabo de dar cuenta de que este top es muy variado porque les pongo aquí libros de todo tipo. Hay una antología, hay un libro sobre investigación, hay literatura juvenil, hay literatura gótica. O sea, aquí hay de todo un poco. Y en este caso es una obra de teatro. Pueden leerla de una sola sentada, es súper breve, pero al mismo tiempo a mí me enganchó de una forma maravillosa que yo no podía dejar de pensar en lo que les pasaría a los protagonistas, en lo que estaba ocurriendo allí. De hecho me dejó como esta espinita de decir, en realidad hubo brujas como tales. O se trataba todo siempre de sujeción porque sí hubo rituales, sí hubo rituales y bastante hardcore. Una mujer que venía de barbados y que les enseñaba como hechizos a las chicas para que conquisten a los hombres o para llamar a los muertos, una cosa bastante fuerte. Cuando vi que era una obra de teatro, la verdad yo dije, pues como no me encanta leer obras de teatro, la verdad no me siento conectada. El contenido es maravilloso y precioso, pero como que no me convence como imaginarme todo en una puesta de escena, que hay actores, me saca de la ficción. Pero en este caso estuvo tan buena que no me pasó en ningún momento eso. De entrada yo no pude parar de leer y de hecho el libro se lo pueden acabar en unas dos horas. Arthur Miller comienza a contarnos esa historia a partir de un suceso extraño, que es que una de las hijas de un reverendo de este pueblo ha caído en un sueño que parece que tuviera algo que ver con una magia oscura, porque ella cayó desmayada cuando él encontró a esa chica y a otras en medio de un ritual, en el que la persona que lo ayudaba con el aseo de la casa, que es una mujer de barbados, estaba inclinada en el fuego, había una chica por allí desnuda, parece que otras estaban volando o querían volar, y comienza a haber rumores de que las mujeres de ese pueblo, muchas de ellas son brujas, una gran cantidad. Comienzan los juicios, pero esto va mucho más allá de la política, hay intenciones amorosas también, hay una trama bastante interesante que mezcla los conflictos morales, el contexto histórico que es basado en hechos totalmente verídicos de lo que pasó en Salem, están los juicios, que pues es un elemento también muy importante para conocer esta parte de la historia. Todo esto lo van a descubrir en esta gran obra, así que súper recomendado. El siguiente libro maravilloso que les voy a recomendar es un libro que me ha encantado, que también lo devoré pero súper rápido y eso que lo hice en ePub, que no es muy cómodo ya saben, pero cuando es un libro tan bueno no importa el medio por el que uno lo esté leyendo porque igual lo va a disfrutar mucho. Se trata de Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Este libro lo leí gracias a Estela Nayad, que me habló de él, si no la conocen muy pronto la conocerán porque hay muchas cosas que estamos haciendo con ella, por ejemplo es nuestra invitada especial en el club de lectura arcadianos. Este libro gira en torno a la familia Blackwood y al misterio que los envuelve, dado que hace algunos años murieron el padre, la madre, el hermano y la esposa del tío que actualmente vive con las dos hermanas Blackwood que quedaron después de que alguien pusiera veneno en su comida. Como consecuencia, pues únicamente quedan vivas Mary Kate y Constance, que son dos hermanas que pues como que se quieren mucho, y el tío Julian. En el pueblo nadie quiere a esta familia y pues los tres integrantes que quedan se la pasan encerrados en esa gran mansión, que es una mansión preciosísima que a mí me las descripciones de ese espacio. La única persona que sale es Mary Kate, que tiene 18 años y es la narradora de este libro. Es una joven muy peculiar, se darán cuenta desde las primeras páginas. Tiene unos pensamientos muy oscuros y al mismo tiempo tiene un dominio de la magia, pero no se dice expresamente que es una bruja. Es una magia muy peculiar la que se menciona en este libro porque, si bien no es demasiado evidente, sí hay referencias bastante claras, sobre todo en los actos y pensamientos de la personaje principal, que tiene ciertos ritos y talismanes de protección para que las cosas en su familia marchen bien, porque lo que ella quiere, lo que ella busca con todas esas cosas raras que hace, es que su familia sea feliz. Pero ese concepto de felicidad de ella puede que sea un poco retorcido. Así que ahí les dejo la inquietud, es un libro precioso, súper enganchador, la atmósfera me encantó, siempre hay un misterio, algo que quieres descubrir, que te impulsa a seguir leyendo, si bien en ciertas partes es confuso porque no entiendes si en realidad están pasando esas cosas tan macabras o simplemente es una forma de hablar de los personajes, no sé, es extraño. En el puesto número 5 tenemos un libro que yo comencé a leer gracias a una serie que vi en un viaje, bueno, vi un fragmento de la serie y después, este año, hace un mes de hecho, descubrí que tenía libro y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo viendo esa serie? No, leamos el libro, que va a ser mucho mejor y va a ser muy bueno. Además, que se desarrolla en Oxford, todo lo que les voy a mencionar de este bello libro, es el descubrimiento de las brujas, en el que se mezclan brujas, vampiros y daimones, que son como una raza bastante peculiar, todos ellos aparentan ser seres humanos cuando en realidad tienen ciertas características mágicas. Y por supuesto, está la raza de los humanos, que son como que digamos que no tienen el protagonismo en este libro. La historia gira en torno a un antiguo manuscrito de alquimia, el cual encuentra nuestra protagonista y narradora en parte de esta historia, Diana Bishop. Es una descendiente de las brujas de Salem y también una de las últimos miembros de una de las familias más poderosas de brujos. Sus padres murieron en unas extrañas condiciones y desde entonces ella trata como de renunciar a su parte mágica, de evitar a toda costa reunirse con seres mágicos como otras brujas, vampiros, porque vampiros y brujas se odian. Y por supuesto de los daimones, que son como súper revoltosos, súper carismáticos también. Son una raza bastante interesante. Diana Bishop es historiadora y está haciendo unas investigaciones en la Universidad de Oxford, en donde está viviendo. Y cuando se encuentra este manuscrito, que es el Ashmole 782, pues las cosas comienzan a ponerse bastante extrañas, porque se da cuenta de que hay muchos seres mágicos persiguiéndola, siguiéndola la pista, porque al parecer algo en ella hizo que pudiera desentrañar los misterios que esconde ese libro, que aparentemente habla sobre el origen de las brujas y de las criaturas mágicas y de cómo destruirlas también. Así que es bastante caótico para toda esta comunidad mágica. Y en el proceso Diana se encuentra a un profesor llamado Matthew Claremont. Es un hombre de unos treinta y poco años, pero es un vampiro, así que evidentemente tiene muchos más años de los que aparenta. Y es un ser oscuro que está ahí como acechándola todo el tiempo y ella no sabe qué está sucediendo allí. Y lo irá descubriendo a medida que pasan las páginas. Lo que me gustó de este libro sobre todo fue que se desarrollaran las cosas en gran parte en Oxford. Yo quería conocer más sobre ese lugar, descripciones de la arquitectura gótica. Así que dije, este es el libro perfecto como para ir entrando en terreno y ver cómo lo hace esta autora. Es un libro bastante, bastante largo, por lo que sí les tomará un tiempo leerlo, pero yo creo que vale la pena porque es de los pocos libros que se preocupan como por mezclar la historia de la humanidad con la magia. Como que la autora intentó ver qué vínculos había entre un mundo y otro y como para hacerlo más creíble. Además que tiene ese toque intelectual, porque tanto Matthew Claremont como Diana Bishop son personas súper intelectuales. Y pues aparte de narrarnos la historia de estos personajes, este libro también se centra en desentrañar la historia de las criaturas mágicas conforme a la historia de la humanidad. Así que si bien no es mi favorito de Brujas, sí me pareció un libro que deja muchas cosas en las que pensar, por eso se los recomiendo. En el número 4 tenemos un libro que lo leímos en la primera maratón de lectura de nuestro club de lectura acadianos que fue sobre clásicos cortos. Por cierto, este libro es otro clásico hermoso y que se lo pueden leer en un día no, en una hora. Se trata de Aura, de Carlos Fuentes, que es otro libro que no nos trae la brujería de una forma tan directa, pero sí uno de los personajes ejecuta ritos bastante oscuros y que son muy bien descritos en ese libro. Eso combinado con esa ambientación gótica tan hermosa que tiene este libro, porque aparte de la calidad literaria, la manera en la que está narrado es muy linda, muy estética. Todo comienza cuando Felipe Montero se va a vivir a la casa de una viuda, para reescribir las memorias de su difunto esposo, que fue un general. Cuando llega a vivir esa casa, es atendido por una mujer de una belleza impresionante, que se llama Aura y que es la sobrina de esta anciana mujer, que encomendó ese trabajo a Felipe. Desde que Felipe conoce a Consuelo, que es la viuda de este general, comienza a notar una relación muy extraña que tienen ella y su sobrina. Esas mujeres comienzan a actuar de una forma muy rara. En una de esas, él presencia un rito oscuro que les va a poner los pelos de punta si llegan a leerlo, pero al final habrá un giro argumental que les aseguro que los dejará sin aliento. Esto lo logró Carlos Fuentes con una narración en segunda persona, es decir, te está hablando a ti, te sugestiona para que entres en esa atmósfera. A mí me fascinó este libro, mi gente, así que ojalá que lo disfruten tanto como yo. En tercer lugar, que por cierto está aquí porque, no sé, este tal vez debería ir en cuarto lugar porque más me gustó Aura, pero igual me encanta la escritura de Carolina Duhar y la investigación que tienen todos sus libros porque siempre están constituidos sobre argumentos históricos y sobre personajes históricos también. Este libro nos cuenta la historia de Abba, que es una chica de 18 años, quien se va a vivir a las tierras en las que vive su nana, la persona que la cuidó durante la niñez y con la que ella tiene un vínculo muy fuerte. En ese lugar ella es una total desconocida, pero ella siempre desde muy pequeña tuvo una curiosidad insatisfecha durante toda su vida que ahora de la mano de su nana comienza a ser posible explorar. Aquí caben las costumbres de los antiguos pueblos gitanos, la historia de Vlad el Empalador, cabe un romance de película que pues tal vez no fue mi parte favorita del libro, pero igual también es un componente esencial en la historia y un montón de detalles que si ustedes aman las historias de brujas, la magia, el misterio, los personajes audaces, que nunca se quedan conformes, que son curiosos y que siempre quieren estar explorando el mundo a su alrededor, pues esta historia, amigos míos, les va a encantar. El siguiente libro de este top es La Hora de las Brujas de Anne Rice, que es un libro del que ya les hablé en un top de libros largos. Este libro nos cuenta literalmente la historia de cuatro generaciones de brujas, que es por supuesto la familia de los Mayfire, que siempre fue caracterizada por ser una de las familias más ricas de Nueva Orleans, es la historia de cómo comenzó este pacto con lo tenebroso. Creo que de todos los libros que les hemos mencionado acá, es un libro de esos que sí dan miedo, sí tienen que ver con pactos y con cosas así, pero bueno, Piede Bruja también los tiene, pero este es más un libro aventuresco. En cambio, La Hora de las Brujas, que de hecho es una trilogía, no leí de los siguientes, pero por su recomendación sí lo haré, sí que tiene ese componente de la oscuridad. Y si este libro es tan largo, mi gente, es porque no podía ser de otra manera. Abarca cuatro siglos de la dinastía de las brujas de Mayfire, de cómo comenzó todo y qué es esa fuerza misteriosa que los está acechando y amenazando con acabar para siempre su existencia en la actualidad. Es una historia mucho más adulta, mucho más madura, por eso lo recomiendo sobre todo para mayores de edad. Y en el número uno tenemos un libro que me ha encantado porque es una antología que reúne de una forma poética, misteriosa, pero también muy bella, a distintas autoras que se pueden llamar brujas literarias por la manera hechizante que tienen de escribir y las cosas que han logrado a lo largo de su vida a través de ese poder femenino, esa magia que todas las personas llevamos dentro y que en este caso es compactada en este precioso libro de Taisiaki Taiskaya y Katie Horan, quienes reunieron a 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. Este es un libro maravilloso porque les da pistas a ustedes de a qué escritoras magníficas pueden leer. Trae una pequeña reseña bibliográfica, pero contada a modo de narración, con un estilo impresionante que es como que si estuvieran leyendo una historia y al mismo tiempo conocen a estas escritoras y pues ni qué decirles de las ilustraciones que ya las estarán viendo en pantalla, es una maravilla este libro. Los va a convencer de leer a esas grandes autoras porque van a comenzar a sentirse seducidos desde acá y posteriormente cuando las lean pues se van a enamorar, estoy segura. Así que Brujas Literarias está en el primer lugar. Y esas han sido las recomendaciones sobre libros sobre brujas que tenía para ustedes. Espero que les hayan gustado mucho, que les hayan llamado muchísimo la atención y que le den la oportunidad a alguno, por supuesto. Si lo van a hacer o si ya han leído alguno de esos libros, cuéntenme en la cajita de comentarios. También cuéntenme qué otros tipos de libros de brujas han leído ustedes. Si nos los recomiendan, si no, de este par que les mencioné al principio, pues díganme si ya los leyeron. Y si les parece una buena idea leerlos, pueden suscribirse, por supuesto, si es la primera vez que llegan a este rinconcito literario y quieren ser parte de esta familia de arcadianos. Y ahora sí, el pequeño anuncio especial que tenía para hacerles es que YouTube finalmente me permitió activar el botoncito de unirse. Ahí está, al ladito del de suscripción, lo pueden ver. Así que si quieren contribuir de alguna forma a este canal y recibir algunos beneficios especiales para que yo pueda seguir haciendo contenido aquí en Arcids Books, ahí está el botoncito, mi gente linda. Todo sobre esta iniciativa y pues la de Patreon, que también está allí en la cajita de descripción. Lo encontrarán en este videito que se los dejaré por aquí, en el que les cuento por qué decidí abrir Patreon y también por qué decidí comenzar con lo de las membresías de este canal. Muchos más besos, abrazos, y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcids Books. ¡Adiós!